217 metemos que ahora mi batería del mouse continuamente ya se me gastó así que voy con esta batería del coso boten que cargarla y ese maldita con este maldito raso bajo no se quede bueno ahora no se tiene que cargarla toda la noche pero no sé qué demonios así que no tuve que cargarla hasta que ya está recargada 60 está recargando la batería así que bueno hoy vamos a la estamenta una especie de de hasta el 8 no me gustaría sobre la en la corona virus es favor zona que no pude subir recién y mi teléfono porque mente ya está muerto todos los diferentes y dos puertos todo puerto así que de hoy sin teléfono sin nada bueno tendré que realmente en poder otro que realmente mi estúpido bicho maldito silverfish debe ser debe ser un silverfish así que de hoy vamos a solamente a una especie de clase cega no sé qué demonios a mi edad ya terminó estúpidos maldita sea ya ver así que la copa del festival de acá como puede ver maldita sea ya está finalizado maldita sea como te atreves como te atreves a finalizar nuestro evento maldita sea me ha realizado el evento voy a reclamar todo eso maldita sea como te atreves estúpidos estúpido a donde vas no no te vayas evento no te vayas maldita sea como se atreves maldita sea voy a tener que instalar la copa del festival 2 no sé qué demonios pero desde ahora no se ha terminado el copa del festival cuando van a finalizar ahora el 21 horas hasta 07 mierda esto se va a desintegrar no quiero que no quiero que que felice el evento no sé qué demonios pero desde ahora ese maldito coronavirus maldito evento que ya está finalizado este ya está adelantado como puede ver el evento es desesperizado gracias por participar el no pude ser cien videíto au mierda me está venenando recientemente voy a parar yo no tengo que venenar pero justamente yo soy el más alquiler de alguien porque entonces hoy vamos a llegar justamente a una especie de copa festival 2 o no sé qué demonios pero pero desde ahora vamos a llegar totalmente con color gris pero solamente ya está adelantado perfecto así que vamos allá justamente con una especie de aguas pero que es esto el trago que te ha web pero son cuatro segundos de dos rangos algo así que hoy voy a ser justamente con una especie de acojeta y así que vamos allá de hoy o sea y se la ministro del día de una vez para encontrar el mejor coche en cuba estar y goza o sea no la primera es la omega que está adelantado ese maldito ya está adelantado y se mete como está 13 cantar maldita sea en esta gráfica ve vamos a echar un vistazo con esta gráfica 51 para ver más y desea haber pasado a ver basa bueno holidron skillers anillo remix monstah en por sólo en 32 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!